Por ello, la concejal de comercio Belén Jiménez anima a dar la información de cada uno de los establecimientos para incluirlos en la aplicación móvil, campaña informativa que ya está en funcionamiento. Un vídeo de menos de un minuto que deben realizar los propios comercios, la localización, los horarios, precios y toda la información sobre la empresa es lo que se demanda. Toda esta información debe ser canalizada a través de la delegación de comercio en el teléfono 956-780106 en la extensión 2156 y se incluirá gratuitamente en la aplicación para teléfonos móviles del ayuntamiento. Esta iniciativa se enmarca en la campaña Yo elijo San Roque que da un paso más a la hora de potenciar el comercio local que se ha visto especialmente afectado durante la pandemia por COVID. La teniente alcalde de comercio Belén Jiménez ha señalado que esta iniciativa es una ayuda más que suma a la campaña Yo elijo San Roque no sólo para potenciar el comercio sino también para ayudarlos en estos momentos tan difíciles. Por su parte el consejero delegado de la empresa multimedia y delegado de nuevas tecnologías David Ramos ha explicado que todo esfuerzo que se realiza para neutralizar los efectos negativos de la COVID son pocos. Por último María del Mar Collado también consejera delegada de multimedia ha mostrado su satisfacción por este nuevo paso de la empresa municipal a través de una herramienta nueva y muy utilizada y que ahora también informará sobre el comercio local. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.